Hola Carmen, enséñanos un poco cómo es la acogida de la parroquia de la zona de Torrero en estos meses de verano. Esta es la parroquia de San Francisco y estos son los locales parroquiales, donde se utilizan para los distintos usos de la parroquia y los distintos grupos. En este espacio es donde se hace la acogida a las personas que vienen y donde esperan. Aquí es donde se dan las citas y está el compañero administrativo citando, atendiendo el teléfono y haciendo el control de las ayudas. ¿Qué tal? ¿Cómo está haciendo la experiencia? Muy buena. Para ti es novedoso, ¿no? Atender... Sí, 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 tiene que ver. Poner rostro. Vale. Muy bien. Y luego contamos con una sala donde están los trabajadores aquí al lado. Hola, buenos días. Que venimos a ver cómo está siendo la acogida en estos meses. En esta sala es donde estamos entre acogida y acogida, rellenando los expedientes, haciendo la coordinación telefónica y preparando los distintos documentos y demás. Tenemos la fotocopiadora, el ordenador, todo el material necesario y es aquí donde estamos habitualmente. Esta es una oficina temporal que se habilita para estos meses, ¿no es así? Sí, sí. Habitualmente es una sala de reunión de equipos como el de Cáritas o el de Misiones de la parroquia de San Francisco. Vale. Y durante los meses de verano, pues, los dejan este uso. Vale. Y luego, cuando las familias, cuando les tenéis que atender, ¿qué otros espacios...? Parroquia cuenta con otras salas que vamos a pasar. Son salas que habitualmente se utilizan para reuniones de grupos parroquiales, catequesis y... Y, bueno, que no son específicamente despachos para atender, pero se pueden utilizar para asesor. Por ejemplo, esta es una de las salas que utilizamos, que es una sala amplia, que puede servir para otras cosas. Y que, bueno, no se ve, se ha utilizado para catequesis porque hay trabajos de niños de comunión. Y, bueno, es una sala digna, que permite intimidad, hay espacio suficiente, cómoda y, bueno, respeto adecuado. Pues, gracias, Carmene. Buen trabajo.